Hola Guillermo, ¿cómo va? Bueno, te quería hacer un video para contarte un poco de mi proyecto y después al final hacerte algunas consultas. El equipo estuvo mucho tiempo guardado, le saqué todo el polvillo que tenía y lo empecé a usar. Usándolo encontré dos fallas que tenía el equipo. La primera falla es que cuando lo encendía, los primeros 10 o 15 minutos entraba un ruido terrible acá, como de masa, de corriente o una fritura muy fuerte que no importaba si yo bajaba el volumen o lo subía, eso no afectaba, era siempre el mismo ruido que se veía acá y se escuchaba muy fuerte en los parlantes. La única manera era, bueno, muteando los parlantes desde acá, el ruido ya no salía, eso quedaba así durante 10, 15 minutos, yo ya veía acá que en los búmetros dejaba de hacer ese ruido y usaba el equipo durante todo el día. Al otro día lo encendía, lo mismo, 10, 15 minutos de esto y usaba el equipo. Bueno, la segunda falla que tenía es que este switch no funcionaba, el equipo estaba siempre prendido, o sea, yo lo desenchufaba a la noche, lo volví a enchufar al otro día. Siempre encendido. Hasta que después, a lo último, a esa falla, se sumó que ya el equipo no encendía, no quedaba siempre encendido. Lo único que quedaba encendido era este display con el reloj. Lo dejé un día encendido a ver qué pasaba. Nada, quedó ahí. Lo que me pasó un día es que yo estaba al lado del equipo y el reloj pasó por cierta hora, el equipo se encendió, y después a las dos horas se apagó de nuevo y no prendió nunca más. Así que bueno, decidí desarmarlo y empezar en este proyecto. Por suerte, en internet encontré el manual de service que tiene muchísima información, hasta información de cómo desarmarlo. Está buenísimo, la verdad. Acá en la segunda página explica cómo funciona el timer. Entonces dice, cuando la operación sleep no funciona, chequear el diodo 955. Este que lo chequeé y está bien. Y dice también, la señal de control que enciende el relé durante la función de sleep es suministrada al Q903, al transitor. Entonces, chequeé todos los componentes de acá y están todos bien. El único que estaba dañado era este capacitor. Acá que lo reemplacé y bueno, no arrancó, no cambió nada eso. Hice esta medición que dice acá de 16,5 volts y la encontré. Perfecto. Encontré los 0,6 volts acá en el transitor. Los encontré también. Saqué el transitor, hice un puente acá para ver qué pasaba y tampoco arrancó el relé. Y después hice un puente acá en el relé y bueno, sí, ahí arrancó el equipo. Saqué todos los componentes, los saqué de la placa, los probé, funcionan todos. El relé lo probé, no sé si está bien, poniéndole una pila de 9 voltios acá y eso hacía que esta compuerta se abra. O sea, lo escuchaba, que hacía clic, clic, clic. Todo parecería estar bien. Sin embargo, el equipo no enciende. Otra cosa que encontré es que esta resistencia, si no me equivoco, de 39 ohms y acá, en este diagrama, menciona una de 62 ohms por medio watt y encima, no sé si influye o no, pero está como media rota esta resistencia. Yo, de todas maneras, la saqué y medía 36 ohms. Bueno, y la segunda parte del proyecto es que le voy a hacer todo el recap a las placas. Hice toda la lista de componentes para mandarle a David que me los importe y haciendo la lista de componentes encontré que hay algunos capacitores que acá tienen un valor y en el esquemático tienen otro. Como por ejemplo, acá hay uno, el C522 de 1 microfaradio por 50 y sin embargo, acá tengo uno de 10 microfaradios por 16 volts. Y después, en los dos canales se repite. Y después tengo acá uno de 100 microfaradios por 6,3 volts y acá en la placa tengo este de 0,47 por 50 volts. Y sospechosamente es el único que no es Nichicon en todo el equipo. Todo el equipo tiene capacitores Nichicon menos estos. Y después encontré una tercera cosa que es este capacitor bipolar que está acá en el diagrama ni siquiera figura. Y acá mi duda, no sé si seguir lo que dice en el esquemático o seguir lo que pasó acá en la placa. Y después una última cosa es consultarte cómo ves esta placa. Yo a David le pedí todos los diodos también porque estos son los diodos del rectificador. ¿Y esto qué significa? Parece como que está recalentado, como que en toda esta parte pasó algo, se recalentó. Y bueno, mi duda es ¿debería cambiar todo en esta placa? ¿Debería dejar algunos componentes? ¿Estos cerámicos debería cambiarlos o no? ¿Debería solucionar primero el problema del encendido y después hacer el recap? ¿O arranco ya con el recap y después veo el tema del encendido? Bueno, estas son mis dudas. Disculpame el video largo, pero trataba de hacerte algo concreto con todas las dudas que tengo en la cabeza. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.